Hola que tal amigos de YouTube, nueva partida del campeonato del mundo de ajedrez 2021 y ahora Nepo con las piezas blancas que se encontraba dos puntos abajo en el marcador tenía que jugar a ganar, no había de otra ya que aparte de esta partida de hoy le quedaban otras cinco nada más y pues tendría que luchar ya por la victoria para poder alcanzar a Magnus en puntos sin más vamos a ver qué pasó en la partida, abre con C4 Nepo a cambio de estrategia ahora opta por la apertura inglesa, E6 de Carlsen para jugar con D5 y en caso de que Nepo coma en D5 estar listo para recapturar de peón y no perder su presencia central G3 y D5 de Magnus Carlsen opta por alfil G2 aquí Nepo en caso de la captura en C4 pues no sería ningún problema para el blanco simplemente dama 4 jaque y se recupera el peón fácilmente así que Nepo por ese motivo juega alfil G2, no hay que preocuparse por ese peón sin embargo Magnus juega D4 en esta posición, decide avanzar el peón y como podemos ver ya empieza a dar indicios de que quiere jugar de forma agresiva y quiere un juego más táctico ¿no? de lucha y le prácticamente le avisa a Nepo ¿no? que quiere pelea en la partida caballo F3 y caballo C6 ¿no? ya de a poco la posición se va apareciendo a una Benoni pero con colores invertidos en roque corto y alfil C5 fíjense como Magnus decide darle soporte a su peón en D4 con las piezas porque aquí Nepo jugó D3 porque si Magnus juega E5 en esta posición que es una jugada muy natural a todos prácticamente nos parecería una buena jugada en la posición ¿no? pues aquí el blanco lograría uno de los motivos tácticos bastante comunes en la Benoni que es la jugada B4 atrayendo una de las dos piezas hacia la casilla B4, fíjense que si caballo por pues se puede comer en E5, se cambia peón central por peón lateral ahora el peón en D4 sería muy vulnerable al ataque de todas las piezas blancas ¿no? alfil B2 y caballo F3 difícil defenderlo y tras B4 ¿qué pasa si alfil por? me dirán pues se diría caballo por E5 esta táctica típica del de la Benoni tras caballo por parece que es pieza de más para el negro ¿no? pero ¿qué pasa? que dama 4 ahora doble sobre el alfil sobre el rey y contra caballo C6 que parece sostener el alfil simplemente alfil por C6 B por C6 obviamente no dama por C6 que parece que gana la torre porque alfil D7 y pierdes la partida hay que comer en B4 y ahora las serias debilidades que hay sobre las casillas negras del negro pues le dan al blanco una gran ventaja ya en la posición además la estructura del negro ha sido destruida es verdad que el alfil del fianchetto tuvo que ser entregado pero hay factores más importantes ¿no? en la partida ese alfil A3 es peligrosísimo aquí el blanco ya estaría prácticamente ganando tras D3 por eso Magnus no juega E5 juega caballo F6 y caballo BD2 el caballo se dirige hacia B3 provocando la retirada del alfil y una vez que ese alfil se retire ahora sí se puede romper con E3 por ejemplo si el blanco hubiera intentado romper con E3 de inmediato pues permitiría la captura y tras todos los cambios terminaría con la debilidad del peón en E3 y no es solo el peón sino también la casilla que podría ser ocupada por el caballo en caso de caballo G4 en caso de G4 pues tendríamos un caballo E3 y sería peligrosísimo ¿no? así que por eso Nepo empieza con caballo BD2 quiere echar el alfil para posteriormente ahora sí luchar contra el control central que tiene Magnus Carlsen A5 anticipa el salto del caballo B3 intenta un poco desalentar a Nepo de jugar con caballo B3 porque le va a meter una A4 echando ese caballo y sería un poco molesto ¿no? Nepo de todas formas juega caballo B3 le gana un tiempo al alfil el alfil se retira E7 y ahora sí rompe con E3 en el momento en que no queda su estructura dañada D por E3 y recaptura de alfil obviamente caballo G4 metiendo un poco de presión intentando otra vez destruir esa estructura y alfil C5 de Jane Pomiachi busca cambiar el defensor de la casilla en C5 para poder saltar con el caballo enroque corto y D4 conquistando el centro y siendo un poco más difícil la jugada E5 del negro que ayudaría para sacar el alfil que está pasivo en C8 A4 intentando echar ese caballo y si el caballo se mueve pues seguiría alfil por C5 destruyendo la estructura de peones así que jugada intermedia alfil por E7 elimina los alfiles con ganancia de tiempo lo que al mismo tiempo habilita la casilla C5 para saltar con el caballo dama por E7 y caballo C5 ahora le están tocando por aquí Magnus decide jugar con A3 entregar el peón de esta forma y aquí B por A3 de Nepo era interesante también para Nepo jugar con B4 aquí en esta posición que parece que se deja el peón pero que pasa que tras caballo por torre B1 por ejemplo en caso de caballo por A2 pues te dejas absolutamente todo dama de A2 el caballo está completamente atrapado así que tras torre B1 hay que regresar a C6 y aquí recuperas el peón de B7 torre B8 por ejemplo y aquí la espectacular caballo A5 torre por B1 no se puede por caballo por C6 y parece que te dejas todo pero aquí comes con hack en E7 tras la retirada del rey torre por D1 y quedas con pies además por eso tras caballo A5 vemos que el caballo tampoco se puede retirar porque la torre quedaría colgando en B8 no puedes comer en A5 tampoco así que prácticamente única al fil D7 y aquí caballo B3 el blanco tendría una gran ventaja por su mayor actividad y ubicación de piezas mejor control central y además las debilidades del negro en A3 y C7 no son tan fáciles de defender bueno aquí B por A3 de Nepomniachi y Carlsen juega torre D8 introduce la amenaza caballo por D4 ahora que la dama ya no sería capaz de capturar en D4 por eso antes todavía no era posible caballo por seguido de dama por C5 voy a ilustrar aquí la amenaza rápidamente por ejemplo torre 1 pues caballo por D4 contra caballo por dama por C5 y gana espion igualmente en caso de dama por G4 pues está el caballo de D4 colgando bueno aquí tras la jugada torre D8 como está amenazando Magnus caballo por Nepo juega caballo B3 ya lo evita y caballo F6 de Carlsen ya se quita de esos temas de rayos X con la dama torre 1 intentando algunas rupturas con D5 tomando ventaja de los rayos X sobre la dama en E7 así que la dama decide apartarse y al mismo tiempo recuperar su material en A3 dama E2 y H6 H4 alfil D7 ya completa su desarrollo conecta las torres y le brinda soporte adicional al caballo en C6 caballo E5 buscando el cambio de piezas y alfil E8 que además ejerce presión sobre el punto en D4 juega dama E3 Nepo mantiene la tensión no quiere cambiar todo en C6 porque se simplificaría demasiado la posición y no sería tan fácil incrementar la presión sobre Carlsen Magnus juega dama B4 y vemos que se amenaza comer en E5 se elimina el defensor de C4 y después se podría ganar ese peón juega torre B1 Nepo y Magnus decide comer en E5 D por E5 le tocan el caballo primero caballo G4 toca en E3 toca en E5 y dama E1 sosteniendo el peón en E5 voy a dama por E1 Carlsen que pasa si se come el peón pues se deja el caballo el caballo queda completamente cazado la dama no tiene jaques perdería pieza por eso aquí cambia Carlsen torre por y H5 no H5 no es que quiera sostener el caballo sino que habilita la casilla H6 de escape para el caballo evitando que le queda atrapado recordemos que F3 cazaba ya ese caballo alfil por B7 y torre A4 buscando contrajuego contra el peón débil de C aquí Nepo juega C5 avanzando ese peón y permite la jugada C6 fuerte de Magnus Carlsen cortando la retirada del alfil y es que ahora Nepo prácticamente perderá ese alfil encerrado aquí tras la jugada torre A4 pues puede haber jugado algo interesante como caballo C5 ya sacrificando el peón en C4 por ejemplo torre por y aquí jugar por la actividad torre por torre por y caballo por E5 si bien es cierto que el blanco gana peón lo más relevante la posición no es la cantidad sino la calidad de los peones y aquí A4 sería peligroso para el negro porque el avance del peón A no es tan sencillo de detener con el control que tiene el alfil en B7 de la casilla de coronación en A8 la idea es llevar ese peón hasta A8 bueno aquí tras torre A4 Nepo juega C5 y C6 de Magnus Carlsen que caza por completo ese alfil F3 y caballo H6 torre 4 buena jugada de Nepo intenta contrajuego intenta cambiar la torre de A4 que controla casillas cruciales evita alfil A6 sacando ya el alfil y también evita la jugada caballo A5 defendiendo el alfil por eso busca el cambio de esa torre en A4 es crucial eliminar esta torre por supuesto Carlsen no la cambia juega torre A7 toca el alfil torre B4 y aquí torre B8 toma ventaja de la pieza clavada ese alfil no se puede quitar porque cae la torre Nepo intenta A4 y Magnus simplemente se come esa pieza torre B6 buscando ahí un poco de contrajuego con la jugada A5 quiere entregar otro peón más pero que la jugada A5 venga con ganancia de tiempo sobre la torre Magnus no se cree nada se come ese peón y caballo C5 la intención es jugar A5 ganarle un tiempo a la torre y cuando juegue A6 ya va a estar ese peón defendido por el caballo también evita la jugada alfil D7 para que este alfil no se pueda activar caballo F5 toca en G3 juega intermedia A5 torre B8 y A6 ese peón parece peligroso pero Magnus tiene todo muy bien calculado primero se come un peón caballo A4 la amenaza es A7 y en caso de torre A8 caballo B6 ganando la partida pero Carlsen calcula muy bien juega C5 y contra A7 vemos que la torre no puede ir ni a A8 ni a C8 por caballo B6 le ganas un tiempo y después coronas pero aquí Magnus juega torre D8 buena jugada evita que caballo B6 venga con ganancia de tiempo Nepo decide comer en C5 porque se intenta caballo B6 que parece que ya gana material pues permite la jugada alfil C6 presión sobre F3 y contra A8 que aparentemente gana pieza pues sí que lo hace pero tras caballo F5 el final se ganaría de todas formas debido a la vulnerabilidad de los peones tan débiles que tiene Nepo aquí el peón en H4 el peón en E5 prácticamente se van a caer sin mencionar la ventaja material de peones que tiene todavía Magnus Carlsen bueno aquí tras torre D8 por eso Nepo decide no simplificar la posición decide mantener un poco la tensión y tener ciertos trucos todavía dejando este peón en A7 primero se come el peón en C5 y torre A8 evitando el avance hasta A8 caballo D3 y caballo F5 ahora quieren tocar perdón tras torre A8 en caso de caballo D3 no era lo que quería decir pues seguiría caballo F5 ahora se toca en H4 y se intenta venir con el caballo hacia C6 para de una vez por todas eliminar ese peligroso peón en A7 por ejemplo supongamos que el blanco juega caballo B2 para venir a C4 y después a B6 echar la torre de ahí y ahora sí coronar el peón se puede jugar la fuerte alfil B5 abanicando el caballo tras torre A5 que parece ganar un tiempo ahí al alfil se puede sostener muy bien con caballo D4 y por ejemplo rey F2 para venir a E3 echar el alfil que es el echar el caballo que es el defensor del alfil pues se anticipa aquí el negro a todo esto alfil C6 ganando tiempo sobre F3 y contra caballo C4 que ese caballo parece llegar hasta B6 existe la fuerte jugada caballo B5 ganando el peón por lo tanto ganando la partida tras la jugada torre A8 Nepo se rinde y queda 3 puntos abajo en el marcador a falta de 5 partidas tiene que ganar 3 de esas 5 para poder como mínimo empatar el match y la verdad que ya la tiene muy complicada Carlsen parece una roca sólida que no pierde la concentración no pierde las ganas de jugar a pesar de ser el número 1 por tantos años sigue defendiendo su título con gran tenacidad y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios hasta la próxima y